Césarera, Mierna Martínez Cabrera, Ayucanín de lluvia. Es importante que nos acompañe en este programa, en este proceso, que nos acompañe en el desarrollo de la pandemia. Es importante que nos acompañe en este evento. Es la primera vez que nos acompañe en este evento. Es muy importante participar, entender y apoyar el programa de la comunidad de Peñamón. Con el proyecto de la capacitación, aprender y aprender. Conocer a los compañeros en este lugar. Es muy importante que nos acompañe en este evento. En este día, nos acompañe en este evento. Gracias. 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 Gracias.